Alemania, China y Argentina son algunos de los destinos del Study Tours, un programa de intercambio estudiantil impulsado por el Vicerrectorado Internacional de la USIL. Una educación con visión global permite desarrollar nuestras habilidades en el mundo. Por ello, la USIL ofrece el programa Study Tours, que cuenta con convenios en diversas universidades extranjeras. A través de la Vicepresidencia Internacional, nosotros queremos ofrecer a los alumnos USIL, desde S.A. Pregrado, C.P.L., inclusive de la Escuela de Postgrado, diferentes oportunidades de tener una experiencia global. En el caso de una Study Tour, es un viaje corto, en duración y generalmente centrado en un tema específico. Estas misiones académicas empresariales cuentan con 13 diferentes destinos, entre los cuales figuran Estados Unidos, China, Alemania, Rusia, Canadá y otros países de América Latina. Vamos a hacer una misión a China, que es de comercio, que no estaba antes. A Alemania, por ejemplo, ahorita va a haber dos. Una en el caso que se va a hacer ahorita recientemente, que es ahorita los primeros días de marzo, que es a la Feria ITV, que es la mayor feria de turismo internacional. También hemos sumado, en Alemania mismo, una que es de Startup, siempre de turismo, que se llevará a cabo en Berlín después, más adelante, en julio. Cada misión académica tiene una duración aproximada de 7 a 10 días. En este tiempo, los alumnos podrán conocer nuevos temas relativos a su formación académica y laboral. Hemos buscado en este año que no sean necesariamente misiones cerradas, sino que haya alumnos de otras partes del mundo y, por lo tanto, puedan tener un network interesante de amigos profesionales en el mundo también. Un requisito principal para acceder al programa Study Tours es llevar el taller de Global Leadership Skill, que brinda las herramientas necesarias para desenvolverse competitivamente a nivel internacional. Tienes nuevas ideas que vas captando conforme vas en el viaje, haces nuevos amigos, inclusive te retas afuera de tu zona de confort, lo cual es uno de los temas más importantes para desarrollar un líder, justamente que pueda tomar sus decisiones debidamente. Si quieres ganar experiencia internacional en tu carrera y vivir una aventura cultural, anímate a participar en estas 13 emisiones académicas. Con cámara de Carlos Jugador, informó Alejandra Díaz para UCIL TV.